Hijo mío, ven aquí delante Bueno, aún así ha sido Earendil el que se ha vuelto a suscribir Ya 21 meses, ¿dónde vas Earendil, hijo? 21 mesazos, tío Muchas gracias Vamos a ver Disfrute otro mes más De su Vargaze, de su nuevo icono De la pólvora Subile un pelín, vale Voy a intentar subir un poco Si no puedo intentar yo subirme por aquí No sé si, a lo mejor atrás del Discord o algo Creo que Creo que te puedo subir yo Si no, espera, a ver Puedo subirle el volumen al Discord desde el propio ordenador Creo recordar A ver, habla ahora Hola, hola Ahora yo creo que se te escucha bien Ahora se te tiene que escuchar, perfecto ¿De qué va este directo? Bueno, pues lo voy a explicar Básicamente Voy a poner ahora mismo Lo que son las reglas En pantalla ¿Vale? Para que todas las podáis ir viendo Y mientras Las comento, ¿vale? Creo que además podemos Entrar Entrar en la En la sala Con esta gente Que no sé Que al final juegan Niazar y Nacho Nacho que es su cumpleaños Así que felicitarle por el chat Anda Dejarle ahí unos buenos Vargaze Para que se arrepienta de cumplir años Vamos con ellos si quieres Pacifix Que buenas chavales ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Buenas Muy buenas 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 Estamos ya en directo Os voy a Os hablo para comentar un poquito Las reglas Las está viendo la gente Ya en el directo Os comento Este es el formato De la sequía ¿De qué trata esto? Vais a tener que elegir Dos facciones Están baneadas No se pueden jugar Ni Norska Lo siento Nacho Ni hombre bestia Os comento por qué Es un formato Que se llama formato sequía Y es que básicamente Tenéis un mejor de 5 O sea Tenéis que ganar 3 partidas Con unas restricciones de unidades Que son muy fáciles Básicamente Que si cuestan 1000 O menos de oro Solo podéis llevar 6 Si cuestan De 1001 A 1999 De oro Solo podéis llevar 3 Y si cuestan 2000 o más Solo podéis llevar 2 ¿Vale? ¿Y qué se trata esto? De De que Las unidades que usáis En una partida No las podéis volver a usar En la siguiente O sea Si usáis guardia eterna En la primera partida 5 o 6 unidades Ya no podéis volver a usar Guardia eterna En la segunda Ni en la tercera Ni en la que venga Se mantiene en la misma facción Y además Lo que hayas usado No lo puedes volver a usar Ni generales Ni hechiceros Ni unidades Nada Absolutamente nada De lo que hayas usado No puedes volver a usar Y si usas batidores No puedes usar batidores En ninguna de sus vertientes Ni con lanzagranadas Ni nada Ni unidades de renombre O sea Tenéis que gestionaros Las unidades Para intentar haceros Ejercitos equilibrados En todas las partidas O ir a O ir a De huello Con un tipo de unidad O una especie de spam Con 6 unidades de cada Si son baratitas ¿Sabéis lo que os digo? ¿No? Sí Es facilito de comprender Si tenéis alguna duda Me la podéis preguntar ahora Mientras la gente del chat Va abriendo Si yo saco Ponele 3 lanceros ¿Puedo sacar 3 lanceros En la otra? No Es que yo no puedo sacar No, no Ya has quemado esa unidad Ya no la puedes usar Nunca más O sea Que te lo voy a sacar 6 Claro Te lo voy a sacar Para construir la infantería O no hace falta Que saques 6 Si lo tienes por otro lado Pero Por eso os digo Que Elegid bien Vuestra facción Os voy a dejar Que penséis Ahora mismo Un poquito Y al oponente Le vais a Banear Una facción Vale Yo te lo digo Ya La facción Que te baneo Vale Si queréis O sea Es que ahora Ahora mismo Me voy a meter En la partida Para que si queréis Lo podéis escribir Por el chat A la de 3 Pero me voy a meter Me voy a meter Ya en la partida A ver Partida multijugador Personalizada Multijugador ¿Cómo se llama La partida Te paso Te paso el nombre Bueno En el chat Que os va apareciendo Muy buenas reglas Dicen por aquí Es que Hemos quitado Los hombres bestia Y los Y Norska Porque no tienen Como pueden llegar A ser Cuantas 5 partidas Como máximo No No tienen 5 olores Claro No tienen 5 olores Tiene sentido Pero si llegas Al final Básicamente No podrías coger General Lo que Tiene mucho sentido Te la puedes jugar A ganar las 4 Dentro de las 4 Primeras Y luego ya puedes Tienes que estar muy seguro De ti mismo Sí Entonces Solo se pueden sacar Máximo 11 unidades ¿No? ¿Por qué? ¿Eso por qué? ¿El por qué? Porque solamente 6 de Hasta mil No, no, no Qué hijo de puta Qué hijo de puta Monca Me dice Como usaste el peine Ayer Hoy ya no lo podías Utilizar Lo vais a hacer Ida por una gorra Tío Que estamos de cuarentena Alguien real Dele una suscripción A Monca Oye Lo de la infinidad Entonces ¿Qué? No Una misma unidad Es decir Cada unidad Está dentro del límite De un máximo De 6 O un máximo De 3 O un máximo De 2 Dependiendo de su precio Pero no significa Que en total Solo puedes Por ejemplo Si estuviéramos Hablando de Imperiales Que no No significa Que solo puedas Coger 6 unidades Que valgan Entre 0 y 1000 puntos Vale Sí Que entre 6 y 1000 Puedes meterte Pues 6 Y 4 de una Y 3 de otra 4 de una 5 de otra Claro O sea El límite es El límite es por unidad Si coges por ejemplo Arqueros elfos Entra también los con armadura ¿Sabes? O los de renombre Vale No Y era hasta 1000 6 Hasta el 2000 ¿Cuánto? Hasta 4 No Hasta 2000 incluido Para arriba 2 Y por debajo de 2000 Y por encima de 1000 3 Vale 1000 entra dentro Del primer Del primer escalón Lo voy a poner otra vez Para que Pero es decir Por ejemplo Si en los hombres bestias Tuviéramos a los ungor Por ejemplo Tú podrías coger 6 ungor Y otros 6 gor Vale Eso no habría problema Claro Lo que no podrías hacer Es coger 7 ungor O 7 gor Pasadme Si queréis El nombre de la sala Te lo he pasado ya Por discord Ah ok Vale Por aquí Me gusta el nombre De la sala Vale Ya habéis pillado Las reglas Los nuevos Si Si Vale Vamos a ver Voy a poner ya esto Para que lo vaya viendo La gente Y dejad A la de 3 En el chat La facción Que le baneáis Al otro Y la que cogeis Bueno Primero la que baneáis Y ya lo que os quede Lo cogéis Podéis Hombre Vamos a intentar Que no se repita Pero bueno Venga Primero Primero banea Nacho Luego banea Niazar Luego coge Nacho Que es su cumple Y luego coge Niazar Vale Lo vamos a elegir Por esas Yo te baneo Orcos Vale Escabens y orcos Baneados Ahora Que facción Coges Nacho Eh Costa Vale La costa Del vampiro Ahora Ahora mismo Esto no está No está Pensado Para estar Completamente Equilibrado Para la gente Que lo está diciendo En el chat Si efectivamente Esto no está Equilibrado Y esto va a ser La primera vez que lo hagamos Esto es saber Cómo sale Por algo es un showmatch Es un poco por la risa Más que por otra cosa Chavales Porque Cómo es el foscuro Vale El foscuro es contra Costa Vale El problema que yo aquí El overlay que tengo Es que Se va a ver Se va a ver Lo que está cogiendo Nacho Vamos a intentar Yo no lo voy a ver Poner un tapa No me fío de Niazar Hace trampa en las ruletas A ver Voy a intentar Pillar Pillar una imagen Cualquiera A ver si La planto ahí La variante De alabarda Es distinta ¿Cierto? No te sé decir De que a la Por ejemplo Tengo zombies con espada Y zombies con alabarda Si Si se llaman distinto En principio Es distinto Yo mantendría Que fueran iguales Solo las versiones Con escudo Y sin escudo El resto Yo lo mantendría Que sea distinto O armadura O sin armadura Cosas así Bueno Ya te digo Que esto tiene sus lagunas Porque me lo he inventado hoy Casi Se ha sido Un poco improvisación Pero Pero vamos a ver Que sale Voy a ver Si Si puedo Pillar aquí Tened en cuenta Que puede haber Estas cinco batallas Gestionaros bien Porque puede haber Cinco batallas Y os puede joder Os puede joder Bastante A ver Joder Macho No te cuento Una maldita imagen Tío Voy a poner Esta imagen De cómo va a acabar Nacho A final de la batalla Sin nada Por cierto Mapa Que no hemos elegido Había puesto La llanura De las arañas Esta Venga Perfecto Pues esa Ese va a ser el mapa Chavales Ok Qué lindo Perdonad La postproducción Chavales Pero A ver Os voy a leer También un poquito Aquí con Pacifis Mientras Bueno chavales Yo creo que ya Ya podemos hablar Por el chat Me voy a ir con Pacifis A la otra sala Y Vamos a dejarles Ya que pienso Esta gente tranquila Exacto Pensad lo que Queráis ya Me voy con Pacifis A la sala de citas Y ahora os comentamos Cuando estéis listos Ponedlo por el chat Bueno chavales Me voy a venir aquí Ya estamos en sala separada Por aquí Muchas felicitaciones A Nacho Voy a leeros A ver Que está por aquí Casius Se ha suscrito Creo Pep Que no sé si lo he dicho Creo que estábamos justo hablando Y no lo he dicho Muchas gracias Creo Pep Que creo que estás por aquí Alguien me podía responder Una duda El libro De Tankwall Fin de los tiempos ¿Sabéis si está en español? Uf Pues yo la verdad Que no tengo ni idea Pues ahí me pillas la vida También no tengo ni idea La verdad No tengo ni idea Eso A lo mejor Lo vas a tener que googlear Aquí empieza a haber apuestas Por los druci Hombre Con respecto a variación De infanterías No sé yo qué decir Yo creo que la gente Yo creo que Van a No sé No sé cómo van a gestionar esto La verdad es que yo creo Que no van a estar Que en la primera Yo creo que la van a cagar un poco Se van a quedar sin unidades importantes A ver luego qué usan También te digo que por ejemplo Ni Pacifix ni yo Vamos a estar encima de ellos O sea Confiamos en ellos Para que no repitan unidades Dentro de lo que cabe ¿Sabes? Así que No vamos a estar pendiente Claramente Yo creo que No vamos a tener una nota Un cuaderno al lado Contando lo que han puesto Ahora mismo tendríamos que estar Anotando en un cuadernito Las unidades que están usando Pero bueno Ya vemos que empieza fuerte Que empiezan fuerte aquí A ver qué Que usan de general Vale A Niazar no le puedo ver Pero Pero ahora Yo sé que le puedo ver A ver si empieza tan fuerte Se están viniendo un poco arriba Con las Con Pillando de unidades Demasiado viables En la primera batalla Pero bueno Sí, sí Quizá están apostando demasiado Están usando demasiado Aquí Es una carrera de fondo Gente A lo mejor las primeras Las empiezas ganando de paliza Pero quemas muchos recursos Y Y lo mismo se te va Al traste en las últimas partidas Y te hacen una remontada Vamos a ver Eh Recordamos otra vez Que unidades de renombre Y unidades Eh Pues Eh Joder El Que hemos hecho Sí, las estándar Sí, las estándar Que a lo mejor Con escudos O Sabes Si se llaman por ejemplo Corsarios No Lanceros Lanceros con escudos Sabes Esa unidad cuenta como la misma ¿Sabes? No cuenta como dos distintas Si ya se llaman distinto No sé qué, no sé qué Con alabardas o tal Pues lo estamos permitiendo Apuestan por aquí ya Gasporra por los Druchi Buenas tardes Invictus ¿Qué tal? La hechicera de dos saberes distintos Cuenta como la misma Eh Yo diría que no No, no cuenta como la misma Porque se llama Sacerdotisa ¿No? Por ejemplo en Bretonnia ¿Sacerdotisa suprema De las bestias O de la muerte? Claro Lo pone distinto No lo contamos como lo mismo Se está organizando Un somatch Invictus Se llama Format ¿Sabes lo? Si esto fue Si Si esto fuera un canal de Twitch Bueno Me podría currar un bot Que a lo mejor pongo Exclamación Normas Y salen las normas ¿Sabes? Ahora lo estoy pensando Para la próxima lo podemos hacer Si este formato mola Y lo podemos volver a traer Pacifist Sí, sí Desde luego Hay que currarse Y podemos ir Vamos para adentro Que ya están los dos listos Ok Ya cuando Cuando queráis Ya le podéis dar Si me estáis escuchando Va a empezar la partidita en brevas Sí Podemos ir también puliendo Las normas un pelín Si vemos que hay algo Que está muy muy mal Pero vamos Yo creo que como es También un poco por Por las risas Etcétera Tampoco hay que Volverse muy loco Que si está completamente equilibrado Que si todas las facciones Son igual de De fortes en este formato Además siendo que hoy juegan Nacho y Niazar Sabemos que tampoco Van a exprimir ahí Las normas Para ganar Si es que esto al final Quien gane o quien pierda Yo creo que da un poquito más igual Porque Porque tal Os agradecería si alguno del chat Está pendiente Algún moderador Que no sé si tenemos alguno Y alguien pregunta por las normas Que se las pueda decir Bueno Vamos a ir ya Directamente a la batalla Pacifista A ver Que Que te pides Pues Yo los elfos oscuros Por ejemplo Los tengo aquí a mano ¿Te parece bien? Perfecto Pues voy yo luego con la costa Venga Pues trae Por aquí Niazar Seis de espadas Sombrías Estas Otras Lo tengo en inglés Así que a lo mejor Dijo alguna unidad mal Cuatro de sombras Un par de lanzavirote Tres lanzavirotes Y dos De gélidos Como hechicera Nos trae Una hechicera Caballo Del fuego Con los Con la cabeza ardiente La espada Igna De run Y O es la convocación ardiente Es la La espada La espada Igna Y la bola de fuego Solo lleva El estándar General Gran hechicera Del fuego Que ya quema Por aquí Niazar Nunca mejor dicho Lleva muchas sombras Y ya ha quemado También los gélidos Con lanza Los caballeros gélidos Y bueno Lo que si que yo creo Que ha hecho bien Ha sido Utilizar solo Las espadas Marchionadoras En vez de utilizar Espadas y lanzas Porque la infantería básica Hay que mantenerla Hay que mantenerla Al menos para otra partida Se ha reservado Buenas unidades Por ahora Como las saetas Se ha reservado Jinetes Se ha reservado Incluso Los verdugos Vamos a ver Que lleva Nacho Por aquí Porque lleva Peña de marineros Piratas zombie Por la primera línea Moles animadas Ha estado tirando aquí Nacho De moles animadas Tirando de unidades Que no quiere usar En las siguientes Más moles animadas Por aquí Mira como hay unas sombras Por ahí detrás No las había visto Lleva dos carronadas Creo Y luego Ha tirado también De artilleros de cubierta Lleva también Aprovechando La de renombre La de artilleros De cubierta Espectrales Y lleva Ya ha quemado aquí A Luthor Harkon Aquí lo tenemos Con todas las habilidades Ha quemado al General Clave ¿No? Lleva el oro De los slant Trapichear Sifón de energía Aquí lo lleva cargadito Y Y ya Y nada más Ah no Mira Lleva un El negromante Un capitán De la flota Sí Capitán de la flota Por aquí Lo lleva con provocación Con invocación De negec Muerte por agogamiento El ansia Tal tal De más habilidades Pero bueno Ya ha quemado A Luthor Harkon En esta primera batalla Nacho Así que a ver Qué tal Les voy a poner por aquí Que cuando quieran Y no solo eso Yo creo que también Una cosa más importante Aparte de A Luthor Ha quemado también Al capitán de la flota Con el saver de los vampiros Que es el que Por ejemplo Si intenta luego Coger a A Zilostra No va a poder tener regeneración Lo cual también es una cosa importante Para saber más adelante Quizá ha pecado a lo mejor Un poco Nacho De coger muchas unidades Distintas Que ha quemado En esta partida Murciélagos Vampiro También Ha quemado Es que incluso Se podría quedar sin magia Si no tiene cuidado Nacho Yo creo que aquí Nacho a lo mejor Se ha quitado Bastantes más unidades Que Que Niazar Que ha intentado Pues spamear más ¿No? Aquí muy Esta partida yo creo Que Tendría que ganarla Nacho Para que todo fuera Según los planes Tremendo El trabajo Que están haciendo Los artilleros de cubierta Esos lanzavirotes Si La distancia Parece que no era muy buena Para los lanzavirotes Y están pillando Vamos Están pillando Absolutamente increíble Se ha ido ya una Si También tienen Los dos cañones Quiere quitarse las carronadas Niazar de encima Pero a cambio Se está llevando Pues la segunda línea De disparo De Nacho Que le está abriendo Muchísimo daño A esos lanzavirotes Van a empezar aquí La infantería La debería ganar Según los planes Niazar Esas espadas marchitadoras Contra Contra peñas de marineros Piratas zombie Y cuidadito Porque las sombras En segunda línea Se empiezan ya A colar Y creo que van a empezar A abrir fuego A A estas unidades De De moles animadas Por aquí Por el bosque Empezamos a tener También hostilidades Porque Llegan los Llegan los gélidos Dando una vuelta Tienen aquí de apoyo Sí Pues cuidadito Cuidadito Porque están también Las sombras Luz el jarkon Se ha quedado parado Y esta unidad De proyectil Tan dañina Le va a empezar A abrir un poquito De fuego Cuidadito aquí No sé si Nacho Se habrá dado cuenta Pero le están Me ha cerrado Muy bien Porque ha utilizado Para que el luz el jarkon No le esté todo el rato Disparando a la hechicera Y le fastidia Que es especialmente Bueno contra hechiceros Ha metido también Muy bien a las sombras Ahí de forma Que les ha estado Protegiendo Y ahora mismo Está en la retaguardia Con todas las sombras Con una de gélidos Y además con la hechicera Se activa aquí La habilidad De los elfos oscuros Esa desteza homicida Vamos a ver que tal Porque la primera línea De Nacho Bueno está yendo mejor De lo que yo pensaba Sinceramente Con ese apoyo De las moles animadas Y en el centro Con el capitán de la flota La verdad es que está Deshaciéndose De la infantería De los elfos Aquí ahora mismo Muy bien Los artilleros espectrales Haciendo Haciendo trizas A las sombras Por aquí por el lateral Luz el jarkon Que ha conseguido Librarse un poco De ese focus De las sombras Vamos a ver que tal No obstante Las sombras siguen Afechando La hechicera Ha comido muchísimo daño En esa primera carga De Luzor Le ha metido Yo creo que la habilidad Efectivamente Le ha metido la habilidad Para bajar la defensa Las dos habilidades De hecho Y en esa primera carga La ha dejado Vamos Le ha consumido Tres cuartas partes De la vida Fíjate que le ha lanzado Una cabeza ardiente Aquí a los artilleros Espectrales Les ha quitado daño Pero al ser una unidad Con tan pocos integrantes Creo que no ha hecho Los daños que Niazar Quería Vamos a ver si las sombras Empiezan a hacer su trabajo Porque tienen que intentar Quitarse a Luzor jarkon Como sea Mientras está haciendo Un poquito Las S con la gran hechicera Aquí tenemos que estar pendientes De este combate Porque va a ser Lo que va a decidir Un poco yo creo La partida También artilleros De cubierta Dándole fuego A la gran hechicera Mientras está por el suelo Es una putada Porque la verdad Que Niazar Otra cosa no Pero ha invertido Todo el dinero En un general O sea Solo lleva Solo lleva un foco De liderazgo Que es ese general No lleva héroes Y le puede pasar factura Al quedarse sin héroes A estas alturas Lo bueno que tiene ahora mismo Es que las sombras Las tiene Todas muy bien Tanto esas dos De la retaguardia Como las del Como las del front line Las tiene bastante sanas Con mucha munición Todavía Si se queda Sin suficiente Infantería Nacho Puede tener muchos problemas Para bajarla Aquí acosadas Esos artilleros espectrales Llega Luzor jarkon En su basura voladora A intentar quitarse A esas espadas marchitadas Gracias Venancio Por el sub Muchas gracias Tío Yo creo que no le debería ser difícil A Luzor Espantar a esas espadas Dentro de poquito Llegan también aquí Peñas de marineros Piratas A por las sombras Que están bastante enteras La verdad Las sombras El principal La hechicera se ha asomado otra vez No sé si has visto por ahí Sí, aquí está Se ha asomado un poco Del bosque Y yo creo que se ha arrepentido Y se ha dado la vuelta Incluso Tienen el oro De los slantos Todavía encima Llega un catón aquí Bola de fuego Por parte de la hechicera Que cruza todo el mapa A ver si la puedo esquivar Luzor Harkon La esquiva La verdad es que tiene una velocidad Lamentable Ese hechizo Pero bueno Invocaciones por aquí Peñas de artilleros Piratas zombie Que pueden venir muy bien Para empezar a acosar A esas sombras La verdad Acaba de caer Acaba de caer la hechicera No sé si has visto allí A la derecha Así un cañonazo En la carronada Le ha metido un tiro Que le ha tirado el caballo Directamente Así bastante épico Otro hechizo aquí Que cae encima de las sombras Está la provocación Menos 30 de armadura Menos 4 de defensa Cuerpo a cuerpo Menos 24 de velocidad Las está intentando pillar Con las peñas de artilleros Luzor Harkon Ahora muy cómodo Sobrevolando Cualnadzgul Pero que no se motive Porque todavía quedan Como dices Muchas sombras vivas Yo creo que no se esperaba Perder tan fuertemente Ni infantería Quizá ni azar Pero está consiguiendo Ahora meterse No sé si le quedan Tampoco invocaciones A Nacho Yo que haya visto Solo he visto una o dos Pues de hecho La invocación esta Que ha hecho de zombies Ahora es muy buena Porque además Está persiguiendo a las sombras Y al mismo tiempo Andan y disparan Es decir que Es una unidad muy muy buena Para perseguir a otras unidades Cuidado porque Y en este caso Las sombras no tienen Prácticamente armadura Las sombras en combate Cuerpo a cuerpo Tampoco son tan malas Así que No son malas Tiene que tener cuidado También aquí Nacho El problema que le veo a Nacho Es que le quedan Se está quedando sin unidades Aunque le restan Unas cuantas a ni azar Y no tiene general Todavía tiene más unidades En pantalla Mira Ahora 176 a 339 Vamos a ver Porque vuelve a bajar Luzor Harkon Ahora si se ha hecho muy bien Con una unidad de sombras Parece que también El capitán de la flota Va a aguantar Yo creo que mientras Mantenga al capitán de la flota En el suelo Luzor Harkon Va a poder estar bastante cómodo En el aire Yendo de un lado a otro Se empiezan a consumir ya Las peñas de piratas Zombies Las sombras Ahora mismo En cuerpo a cuerpo Les están haciendo bastante frente Aunque han recibido Muchos daños Esto se va a decidir Yo creo por moral Esas sombras De todas maneras Se van a volver a reagrupar Las ha conseguido Ahuyentar ahora mismo Pero esas sombras Volverán Y no puede dedicar Ahora mismo recursos A perseguirlas Porque tiene un Todavía un frontline Que de espantar Muchas sombras Todavía las que matar Bueno Ahora mismo justo Están oyendo Casi todo lo que tiene Ahí en medio Pero aún así No tiene tanto Para usar Ahora en perseguir Unidades que huyan Mira 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 Luz d'Orgarco Mientras va persiguiendo Les va metiendo tiros Aquí la verdad Que va a hacer bastante Trizas a estas sombras Creo que esta partida La tiene complicada Ahora mismo Niazar Pero ahora mismo Como decías Se ha quedado Sin fuente de moral Y ya Ahora mismo Ya se cae Se cae todo el arma Pues vamos a ver Porque han quemado Los dos Unidades importantes Aquí estáis viendo Primera victoria Para Nacho Recordad que es un Mejor de tres Mejor de cinco Mejor de cinco Tiene que ganar Tres partidas Nacho para ganar Lleva una Por ahora se pone Por delante Niazar ha quemado Lanzavirotes Caballeros gélidos Sombras Espadas marchitadoras Lo bueno que no le va A doler mucho En términos de general Se ha guardado Grandes bazas Como es Malekith Como es Moratti Va a tener Muchas posibilidades Todavía de general Niazar Yo creo que ahora Debería apostar fuerte Por a lo mejor Un Malekith Vamos a ver En cambio Nacho Es verdad que ha ganado Pero ya ha quemado Al Uthor Harkon Ya no le puede volver a usar Ya tampoco puede usar Al capitán de la flota Del saber de los vampiros Ni a las peñas De marineros zombies Tampoco Ni las carronadas Ni las carronadas Las carronadas Va a ser un poco chungo A la hora De intercambio De artillerías Pero bueno Moles animadas No creo que le importe Lo que yo creo Que ha hecho mal De ha hecho Es sacar simplemente Una de murciélagos Yo creo que ha quemado Una unidad de murciélagos O sea Simplemente para Para esto Entonces vamos a ver Que tal Que vayan haciendo Que vayan haciendo Sus ejércitos Y os vamos leyendo Un poquito por el chat Si quieres Puedes ir leyendo Un poquito Si quieres también Pacífico Estoy Estoy leyendo aquí Alguna cosilla El bug de los lanzavirotes Destruyendo artillería Sigue sin arreglarse Bueno yo es que no sé Hasta que punto es Es un bug No No Yo creo que de hecho Es como está pensado Es decir Los lanzavirotes Si hay una utilidad Que tienen buena Ahora mismo Es que apuntan muy bien A las piezas de artillería Y es bajar piezas de artillería Yo creo que tal No tienen la capacidad De bajar por ejemplo Unidades como tienen los cañones En las que A la caballería por ejemplo Tú pueden bajarte Varias Varias unidades de golpe Entonces yo creo que de hecho Es Es intencionado Sí Yo creo que al final Ha sido para lo que han quedado Esas unidades ¿No? Para intentar Hacer combates de artillerías Yo creo que si no Nadie se las suele coger Para matar infantería Por aquí Preguntas Eran Best of Three No Best of Five Calideus Destroyer También está por aquí Muy buenas ¿Qué tal? Monca David Hernando Atrael ¿Qué tal? Estoy aquí un poco Estoy aquí un poco distraído Porque estoy viendo Ya los ejércitos que tienen Vamos a ver Porque Vamos a ver Porque opta Nacho En esta partida Yo creo que Nacho Está yendo fuerte Por lo que estoy viendo Sí, sí, sí Va a estar graciosa Va a estar graciosa Un match con otra gente distinta Sí, sí, sí Está muy guapo La verdad es que Ir viendo como Las decisiones que van tomando Y ahora demás Yo creo que cuando más Más lo vayamos haciendo La gente también le irá dando vueltas En cómo planear los enfrentamientos En plan Dos enfrentamientos hacia adelante O cómo Cómo administrarse mejor Las unidades Porque Como decías antes Yo creo que Están siendo muy pocos conservadores Con las Con las tropas Sí, están siendo muy pocos conservadores Lo que les va a llevar A que si A que si van empatados Por ejemplo Nacho Si Niazar le empata Le van a quedar Muy muy pocas opciones Y recordad Que si os quedáis sin opciones Me refiero Si os toca quedar Si no podéis gastaros todo el oro Porque ya habéis gastado todo Os quedáis sin gastarlo Y si no O sea Si tenéis que ir con 100 unidades A la batalla Vais con 100 O sea Esto al final va así Lo hemos hecho todo Por un tema de costes Antes de empezar Os voy a poner Para los que no hayáis estado Lo que son un poquito Las normas Que las he puesto aquí En el panel No se pueden repetir unidades En diferentes partidas O sea La unidad que utilizas Tanto generales Como héroes Que se llamen igual No las puedes volver a utilizar Con bueno Ciertas particularidades Al principio Del showmatch Hemos baneado Una facción Cada uno Creo que se han baneado Orcos Y se han baneado Scabens Una sola facción Para todas las partidas O sea Que tienen que jugar Con una sola facción Ahí está la gracia De que se vayan quemando unidades Y bueno El límite de unidades Ahí tenéis Hasta 1000 de oro Podéis escoger 6 Hasta 3 Podéis Bueno 3 unidades Entre 1000 y 1999 Y a partir de 2000 puntos A partir de 2000 de oro Solo podéis coger 2 unidades Para que no haya un spam de dragones Y cosas así Que pueden un poco manchar Lo que es enfrentamiento Vamos a empezar ya Vamos a empezar ya la partida Estaba preguntando por aquí Chupa Zebra Un link para el Discord Que quería Estaba interesado en En entrar en torneos de novatos Etcétera Lo pasamos por ahí Sí Creo que Tú estás de ahora mismo De moderador Eh No Yo creo que no Vale Pues te tengo que hacer Habla si quieres Y te hago Y te hago moderador Aunque no sé si puedo Desde aquí Creo que sí Porque si no No sé si vas a poder Pasar link Si no David Por fa Pásale Pásale el link Desde Discord A este Buen hombre La táctica Es dejarse ganar La primera ronda Con unidades chorras Y que el otro Gaste unidades buenas Es que eso también Es una buena táctica Si tú vas Yo he estado pensando En la primera Sí, sí Eso es así Él se lleva una victoria Pero le quemas Muy buenas unidades Bueno Si quieres podemos empezar Ya con los ejércitos Pacifist ¿Me sigo quedando yo Con los oscuros O quieres pasar tú A los oscuros? Eh Pues si quieres Empiezo yo con los oscuros Por aquí Venga Esta vez vamos a tener Corsarios Ojito, eh Porque lleva un montón De Corsarios Del arma negra Incluso Del arca negra Subidos de rangos Incluso Y tenemos a Lockheed Felhart O sea Se está Se está Haciendo incluso Un ejército temático Vamos a quemar también Aquí por parte de Niazar El asesino Cainita Vamos a ver que tal Y Y de magia Tenemos aquí A La hechicera De las sombras La tenemos Con el Péndulo de las penumbras Y con adversario debilitado Aquí en Corcel También vamos a quemar Las unidades De carros Fustigadores Eh Con la unidad De renombre O sea Que bueno Un spam de Corsarios Bastante Bastante Guay De Corsarios Normales Con doble espada No con Ballesta Y Hostia También va a quemar Las elfas brujas Eh Es lo que estaba viendo Tío Que además Solo una unidad De elfas brujas No le ha sacado rédito Yo creo Aquí ni azar Bueno Estará dentro de su cabeza Veremos a ver Pero en héroes Viene fuerte ni azar En esta partida Tiene también Un montón de jinetes Oscuros Con Ballesta Repetidora Por la parte de atrás Tres unidades Así que bueno Ha quemado carros Jinetes con Ballesta Corsarios Y los héroes Que hemos visto Que llevan en la costa Pacifist Pues la costa Lo que ha quemado Ahora mismo Ha sido Las Los Los piratas Con arma de asta Y los Los pistoleros De pistolitas Normalitas Los de 300 También A los A los Morguls Que trae por aquí A la reina Ya por fin Ha salido Una buena Muy buena opción De hecho contra oscuros Teniendo en cuenta Que además Ha quemado ya Los lanzavirotes Y que no tienen Un counter directo Lleva Cuatro De Morguls Cuatro Tres De Morguls Tiene otras Cuatro De De pistolas De 300 Y otras Cinco De De Alabardas Tiene Dos De 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 los murciélagos Con disparo Los de bombas Y un par de lobos Yo creo que ha quemado Muchísimas unidades distintas Aquí ¿No? Si Si Y además Ha sacado su segunda baza El conde noctirus Que es Para mi Probablemente El mejor general De De la costa O sea que Están yendo fuerte Los dos Están intentando Yo creo que Yo creo que Nata está intentando sellar Ahora mismo Un 2-0 Para Para poderse Quedar más o menos Tranquilo Para el resto de la ronda Y Y también Niazar está apretando Ahora Pero Pero están apretando Yo creo que está apretando Más Nacho O sea Se ha quitado Con de noctirus Pero Y Ni siquiera Ha aprovechado El tema De la montura Para A lo mejor Tener que Utilizar menos unidades Que eso también es una baza Que tenéis que pensar Llenar de monturas Y tal Para Para Consumir el dinero Eh Que ha quitado también Revientacubiertas Y una baza muy importante Como los fúnebres Bueno Vamos a ver que tal le sale Porque yo creo que si Que Nacho quiere Que Nacho quiere Terminar esto Por lo sano ¿Eh? Ha empezado fuerte Yo creo que voy a intentar sellar La victoria ahora En esta En esta segunda Marcarse un 2-0 Y a ver A ver que tal sale Vale Pacifix Mientras empieza la batalla Creo que deberías tener ya Puesto el tema de moderador Ya te he dado la espadita Pon cuando quieras Pon cuando quieras El link del canal De hora de saqueo Para que todo el que quiera Meterse a jugar con gente O a informarse De este tipo de cosas Que pueda Empiezan ya prontito Las hostilidades Eh Jinetes con ballesta Abriendo fuego ya Contra peña de marineros Piratas zombie Con armas de asta Eh Fúnebres por aquí Todavía sin sufrir Ya empiezan a avanzar Un poquito Quizás se quedan Los rientacubiertas Bastante a salvo Si los utiliza bien Pero ya empieza A intentar tirarlos Eh Empiezan a avanzar Todos los corsarios Que la verdad Es que es una Una imagen Bastante chula Duelo aquí de piratas Corsarios de los elfos oscuros Y piratas zombie Eh Lockhear Felhart En cabeza El asesino Cainita Tirando murciélagos Que están sufriendo Muchísimo daño Aquí con el tema De los carros También Con el de renombre Ojito porque Niazar se puede quedar Prontito sin hechicera Porque está habiendo Un pelotón de fusilamiento ¿Qué estás viendo tú? Eh Pacific Porque esto es un lío Estaba justo viendo eso El pelotón de fusilamiento Que como pierde ahora mismo La hechicera de las sombras Ahí ha caído un péndulo Bastante interesante Para quitarse una De De zombies Un poco caro Para lo que vale Esa unidad Pero También ha perdido Por el otro flanco Una de De jinetes De jinetes oscuros Con ballestas Que lo han espantado Los Los Las pistolas Ostia Que creo que la hechicera Se pira eh Se queda así Bajianiazar Muy duro Muy duro eso eh Muy duro eso Quizás se ha descuidado Ahí Yo creo que le ha caído La tormenta del Condé Noctilus Si le ha rematado El Condé Noctilus Veo aquí en el suelo Las marcas del Del De la caída del Del petardazo El petardazo Cuidadito porque Están llegando los carros La verdad que los carros No están del todo cómodos Con tantas alabardas Llega aquí la destreza homicida Ha perdido muchísimas unidades Eh Los elfos oscuros Cuidadito porque Nacho Está jugando bastante bien Eh Si lo que está siendo tremendo No tiene forma De neutralizar la reina Ves Y está siendo Un auténtico destrozo Para los corsarios Los corsarios es además Una unidad que es muy susceptible A los disparos De la reina Ves Porque están muy apelotonados Y no tienen mucha armadura Entonces Eh Son muy susceptibles Para que cada disparo Que se lleve media unidad Aquí va a caer el disparo Y debería Empezar a reventar A estos corsarios En cero coma Guau Es que la verdad Que la reina Ves Quizá hubiera sido Eh El tema desarticularla Con algún tipo De caballería O No sé También Ahora ha llegado Ha conseguido meter los carros Hasta el fondo Sí Eh Lo que pasa es que Es un poco complicado Con un carro Se está intentando empotrar El carro contra la reina Ves Pero no parece que No tiene que atacar No tiene que atacar desde la parte de atrás Yo creo Niazar Si quiere tener Cuidadito Porque vienen un montón Aquí de mastines Que tiene un ejército Bastante más equilibrado Nacho Eh Vienen un montón De mastines También puede estar guardándose bazas Niazar Eh Para el final Pero bueno Todavía no he usado La baza de Malekith Que yo creo que es una baza Bastante Bastante dura La de Malekith Con Con el dragón Sí Malekith y Morazio Ahora mismo Yo creo que son Dos buenos generales Dios Que bug es este Había un bug Ahí en los carros No me he fijado ahí Ahí pa 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 Eh Bueno Vienen ahora Se han quedado Se han quedado Trancados aquí en el bosque Mientras lo persigan los perros Y ojito a la reina Ves A la reina A la reina Ves Cuando Cuando apunte Esas caballerías Niazar yo creo que Se van a estremecer Hasta sus ancestros Petardazo Vale Ha estado atento Yo creo que los va a quitar Los va a quitar De en medio Para cuando caiga Sí Ha hecho una muy buena esquiva Ahora mismo Ha escupido además Como en la escena Del señor de los anillos El El orco Sí Cuando le cae la piedra al lado Yo creo que lo está haciendo apuesta Mira Unos Corsarios reagrupados Se lanzan aquí A por la A por la dotación De la reina Ves Ahora sí que yo creo que Niazar la va a desarticular No sé si podrá meter algún disparo Antes de morir Y bueno Espérate porque la partida Yo creo que la está gestionando Bastante bien Niazar En términos de general Lockheed Felhart Sigue bastante Bastante sano Unos daños ya Para el conde Noctilus Aquí vienen a apoyarle Los fúnebres Y peñas de marineros Que hay por los alrededores Quizá Lockheed Felhart Bastante Bastante solo Llegan además Más perros Baza de Nacho Ahora que no tiene infantería Su rival Para intentar hacerse Con esta batalla Va a caer aquí Magia por parte de Nacho La verdad es que ha sido Una putada Que Niazar se haya quedado Se haya quedado sin magia Tan pronto El asesino Ahora mismo Le vendría muy muy bien Para intentar Reducir un poco Los números De zombies Que tiene por ahí Y Realmente es un mejor Baza ahora mismo De Niazar Lo bueno que tiene Niazar Que todavía le quedan Los carros fustigadores Para intentar hacer Cargas periódicas El tema es que Los fúnebres Que hay tan sanos Yo creo que se lo van a poner Complicado Además el conde Noctilus También es muy bueno Contra unidades grandes El asesino Cainita Quiere hacerse Con el conde Noctilus Mirad como le está Como le está persiguiendo Es su mejor Baza Ahora mismo La mejor baza de Niazar Es intentar aprovechar La superioridad Que tienen héroes E intentar bajarle Lo máximo que pueda De vida al conde Noctilus Y si pudiera acabar con él Sería un Yo creo que El único camino Que tiene ahora mismo Para intentar vencer Le ha caído aquí La viasma de Melkoz A los carros Para intentarles Bajar un poquito Las prestaciones Siguen persiguiéndole Además los perros Joder Como van huyendo De los perros Aún así Han quedado bastante sanos Ya sabéis Que mientras tengan La unidad Va a seguir teniendo Aunque le falte vida Algo de Algo de punch En la batalla Yo creo que Se está deshaciendo Bastante bien De la infantería Tiene que empezar A mover ya Nacho Esos fúnebres Tiene que empezar A mover a esos fúnebres No sé ahora mismo Contra que los va a lanzar Creo que contra el asesino Cainita Cuidadito aquí Noctilus Porque se puede quedar Muy solo Lockhear Felhat Muy sano Es muy duro La verdad Si no tiene un héroe pegón Enfrente Se hace Se hace muy duro De quitárselo Pero bueno Aquí Lo que se está Muy bien Nacho Es mantener Mantener alejado A Loki Y al asesino Cainita De Noctilus Está utilizando La masa De los De los fúnebres Está utilizando La masa Que tiene De zombies Para mantenerlos Alejados Y la verdad Es que eso Lo está haciendo Muy bien Y Es la mejor Oportunidad Que tiene Que tiene Niazar Para Para snipear A con De Noctilus Lo tiene complicado Está intentando Ahora con Los jinetes Me ha desarticulado Bastante Las peñas De artilleros Que es lo que Le está fastidiando A los jinetes Está intentando Quitarse de en medio Como sea A los fúnebres Para ya poder avanzar Con los carros Y con sus héroes No obstante Lockhear Felhart Es peligroso Si se carga Al héroe rival Creo que ahora mismo La tiene bastante De cara Nacho Para llevarse Esta segunda batalla Pero Todo sea Que se queden Sin Sin movilidad No lo sé Todavía parece Que los carros No han tomado Su última cerveza Van a volver a cargar La verdad Que cuanto Más unidades Pierda Nacho Más difícil Se le va a hacer Quitarse de en medio A estos carros Aún así No son carros Muy pesados Se traban Bastante Con las unidades Además Siempre están Los fúnebres Que son bastante Rápidos A estas alturas De la batalla Y bueno Ni Hazard Lo está concentrando Todo en un punto Sigue cayendo Pero es que Quedan muy pocos Jinetes oscuros La reina Bess Ha hecho muchísimo daño En esta partida Ha sido O sea La partida Ha estado en la reina Bess El no haber podido sacar Ni la boda de fuego Para snipear Ni el Ni los lanzavirotes Ha sido El gran problema En esta partida Lo ha visto muy bien Quizá ahí Nacho Ha quemado Al principio Ha sujetado Muy bien A los lanzavirotes En la primera partida Yo creo que Por un error De Ni Hazard Que antes Ha querido Quitarse los cañones Y los artilleros Le han castigado Ahora Ha aprovechado Que el enemigo No tenía lanzavirotes Se le ha jugado Quizá un poco Con el tema De la movilidad Pero le ha salido bien Y la reina Bess Yo creo que ha hecho Una batalla tremenda Luego veremos las bajas El que está comentando Conmigo David Es Pacifist Que Pacifist De vez en cuando Se va a venir A comentar por el canal La verdad Que es un gustazo Tenerle por aquí Cuando no esté Javi También le quitamos Trabajito Al 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 capitán Es un gusto Estar también por aquí Y bueno Ya parece que Sí que no va a tener Muchas opciones Ya Ni Hazard de remontar Ha perdido Prácticamente Todas las flechas De las ballestas Loki está muy rodeado Ha caído Ya el asesino Cainita Y aunque Noctilus Aunque en uno para uno Loki Felhar Podría matar a Noctilus No está solo Yo creo que con los fúnebres Y también las peñas De marineros Que algo de penetración Tienen Yo creo que lo pueden Hacer bien Al final Si se queda loco Uy loco Si se queda solo Si se queda loco Felhar Si se queda solo Loki Felhar Yo creo que le va a empezar A bajar la moral Mira como ahora Y al final va a ganar Por términos de moral Aunque no lo puedan bajar Si la barra de poder Ya está muy cerca De empezarle a darle A pérdidas de ejército Y va a dar El debuffo moral general Ojito porque tiene aquí Con esta partida ganada Nacho Las malas noticias Para Niazar Son que Nacho Tiene Punto de partido O sea Nacho si gana Esta tercera batalla Se coronaría Como el primer campeón Del formato Del formato Sequía Con esta Costa del Vampiro La verdad Ha jugado muy buenas batallas Buenas noticias Para Niazar El hecho de que Nacho ha quemado Muchísimas unidades Distintas Muchísimas Ha quemado ya Unidades base Que es lo que yo creo Que es más importante Ha quemado muchísimas De las unidades Que son Que sustentan la línea De los De la Costa del Vampiro Que son los zombies Con armas Con armas de hasta Y bueno Y con las doble espada Y también las pistolitas Las de 300 Muchas gracias El Kai No va a tener fácil Si perdona Pacific Muchas gracias El Kai por ese host Ese auto host Que nos has dejado ahí Para que la gente De tu canal nos vea Muchas gracias tío Que tal como estás Y vamos a ver Para todos los que vais Entrando nuevos No entendéis que está pasando Porque decimos esto De quemar unidades Porque estamos hablando En estos términos Os voy a dejar Un poquito aquí Otra vez Las reglas De este SoMatch De formato Sequía En el que no se pueden repetir Unidades De una partida a otra Si juegas en la primera Un general Ya no lo puedes jugar En la segunda Si juegas un tipo de unidad Ya no lo puedes jugar En las que vienen Y ahí está un poquito Donde reside Lo guay De este formato Y que yo creo Yo creo que me está Molando bastante Así que Lo volveremos a traer Si tenemos tiempo Sí, sí Está siendo muy chulo Y además Yo te digo La planificación Etcétera Yo creo que Según vaya aumentando Las partidas Que vayamos echando En esto Se irá viendo Como la gente También planifica Además Con más partidas En distancia Todavía quedan Bazas muy fuertes Para los dos jugadores Sí Vamos a ver Porque yo creo que Niazar ya se esperaba Haber ganado Esta segunda partida Quizá está subestimando Un poco las opciones Que tiene Nacho A la hora de Confeccionarse ejército Y ha pensado Que en infantería Le iba a ganar Muy fuertemente Ha resistido bastante bien Nacho Y es que la costa del vampiro Veo que resiste muchísimo Su infantería Tío Para ser unidades de zombies Resisten muchísimo Así que Es que realmente es una unidad Con muchos modelos Y con muchos puntos de vida Tiene prácticamente La misma vida Que un gigante O sea que Es una unidad Que aguanta muchísimo Comparativamente Por ejemplo Aguanta Tiene bastante más vida Tiene casi 3000 puntos Más de vida Que una unidad básica De los esforzos oscuros Solo por así De comparativa Es decir Que eso Realmente están pesadas Para aguantar No van a matar nada Pero oye Ahí están Claro Al final es para que tú Hagas daño por detrás Con tus disparos O con tus unidades Importantes Vamos a ver Porque tengo ganas De ver ahora Si van Si sigue yendo fuerte Nacho O afloja un poco El ritmo Niazar yo creo Que ha ido más fuerte De lo que él se pensaba No creo que le queden Tampoco Un millar de unidades Que usar Va a tener que pensárselo Muy bien Si no quiere caer 3-0 contra Nacho Lo que ahora Sigue Pacifix Lo que ahora Todavía se ha reservado Opciones de generales Muy viables Niazar Cosa que Nacho ya ha quemado Todas Claro Quizá además Se ha dejado Nacho Unidades que lo podían Hacer muy bien Contra el acecho De un dragón En caso de que De que Niazar Se sacara Se sacara A Malekith Yo es que directamente Si fuera él Iría Malekith Dragón Y otro dragón Es que al final Es otra estrategia No es ninguna tontería Ya que lo quemas Ya lo quemas a lo grande Claro Ya que quemas el dragón negro Lo quemas bien O sea Lo quemas con dos Además aprovechándote Que es tercera partida Vamos para dentro Y que Y que tu contrincante Se ha dejado Tanto a Tanto a los A las carronadas Como a los Como a los Piratas Zombies Con asta O sea Se ha dejado Un montón De unidades Los fúnebres Que te podían Fastiar cuando Bajes al suelo Yo creo que ahora mismo Niazar Con dos dragones Podría estar muy Muy a gusto Incluso Tirar también De combo aéreo Con mantícoras Y aprovechar Para ir cayendo Sembrando el terror Con una infantería Modesta Lo podría tener Muy bien También Otro tema Bastante bueno Que tiene Niazar Que es que El enemigo Se ha dejado Gran parte del poder Ofensivo A lo mejor Un spam De verdugos Puede llegar A colar En alguna De las partidas Pues si De hecho Ahora mismo Bueno vamos a ver Ahora los ejércitos Pero efectivamente Lo que dices Tampoco es ninguna tontería Viendo ahora mismo Que ejércitos han traído ¿Quieres empezar Tú con Empiezo yo ahora Con oscuros Si Empiezo con oscuros Otra vez Vamos a ver Que ha traído Niazar En esta partida Pues Niazar Nos trae Cuatro Cuatro de lanzas Una de ellas Siendo la La de renombre Nos trae Un par de Hermanas de la matanza Tres de jinetes Oscuros con escudos A Malekith Por fin Aparece por aquí Malekith en su dragón Los hechizos Que nos trae Son El poder oscuro Este El poder de la oscuridad El viento gélido Y el robalmas Lo básico De Malekith Vamos Nos trae Un par Un par Tres arpías Y Una medusa Esto si que no me lo esperaba Fíjate La sirena de la runa Carmesí Aquí la tenemos Vamos a ver Que tal Porque las hermanas De la matanza Pueden sembrar el caos Si Nacho No la gestiona bien Pero bueno Yo creo que el pilar Del ejército De Niazar Es ese Malekith En dragón negro Vamos a ver Por aquí Nacho Que está trayendo Peña de artilleros Piratas Zombies Bombarderos Vale Por aquí tenemos Revientacubiertas Eso lo podía traer Si Antes ha traído Revientacubiertas Normales Si Si que es cierto Ha traído Bueno ha traído Los normales No antes ha traído Los de bombas Vale 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 Estos son los normales Bueno eso Lo podremos Ver Pensar Para otras Para otras Yo creo que Bueno vamos a dejarlo Que no se debería poder Bueno Traemos por ejemplo El engendro del terror Hostia Eso no se si se puede traer Cierto Esto también Lo ha quemado ya Con Con Luzor Harcon Montado en 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 engendro Si Yo creo que Esta partida No pinta Yo creo que habría que repetirla Si Venga vamos a Vamos a repetirla Yo creo Es que Yo creo que no es muy justo No es muy justo Si bueno Lo de las bombas Lo podemos O sea Esto lo podíamos A obviar un poco Tiene distinto nombre Lo podemos obviar Pero los terror gays Ahora mismo Es que Los tenía que haber quemado Todos a la vez Si No hemos estado rápidos Ahí viéndolos En En el despliegue Lo vamos a haber visto En el despliegue La verdad Teníamos que haber revisado Ejercitos Eh A ver Se lo voy a poner Bueno Simplemente le decimos Que los ejércitos Se mantengan igual Y que simplemente Lo que La unidad que estaba Sí Que no se puede utilizar Se reemplaza Eh Vamos si no al discord Con ellos A ver si están por ahí Sí Vamos para allá Venga A ver Eh Chavales Creo que Han metido cosas Que no se puede Sí Creo que ¿Cómo que? A ver Nachete Eh Vamos a ver En la primera batalla Lo estábamos diciendo Al final Cuentan lo mismo O sea Si tú coges Por ejemplo Un dragón negro Vale Lo quemas Y si lo montas En malekith Ya lo quemas En la primera partida Si tú has quemado Los Vale El que? Yo no sabía Que valía también Claro Al final es la misma unidad ¿Qué lo has metido? Sabía Claro Lleva Lleva engendros del terror Y coño Ya lo ha usado En la primera ¿Sabes? Entonces Por ejemplo No sé si Si Pacifix Lo que opinábamos De los revientacubiertas Pero bueno De los revientacubiertas Lo podemos dejar Yo creo De los revientacubiertas No hemos visto problema Pero claro Es que La verdad que Si si no Tienes razón Tienes razón Pero vamos Que no pasa nada Simplemente Se rehacen ejércitos Cambiando las unidades Que eran ilegales Entre comillas Y ya está Y el resto Se mantiene todo igual Ponen por aquí Joder Venga Que es su cumpleaños No no Pobre niña Ya la verdad Que no ha estado muy claro Si no Lo podemos Lo podríamos Como ustedes quieran Vale Para la siguiente Yo creo que lo tenemos Que explicar un poquito mejor Pero También También Como os lo hemos explicado A vosotros Sobre la marcha Pues entiendo Que haya cosas Que no se Que no se sepan Pero bueno Para el próximo Lo tendremos más claro Aún así saber Que eso Que al final Si te coges un dragón En montura Cuenta como una de esas unidades ¿Sabes? Así que Venga Si Niazar está de acuerdo Pues tiramos para C No estoy de acuerdo Hombre Es su cumpleaños Venga Que es su cumpleaños Vamos Dejar ahí unos vargates En el chat Para Nachete Una suscripción Una suscripción Para Nacho Por favor No para Nacho Para el canal Que hayas de suscribir Ah no Pero se te pueden regalar Si ya se Bueno venga Vamos para Vamos para Vamos para Dale Dale chicha Bueno pues al final Ya sabéis Esto es un poco Para pasar el rato Para próximas Tal No lo Lo intentaremos explicar Mejor para que La gente lo sepa Pero bueno Aquí lo tenemos Nacho No lo he explicado Pero bueno Tiene morteros Tiene estos Engendros de terror Que han sido los de la controversia Como general Que lo tiene aquí escondido Un almirante de la frota Con pistola Con el saber de los vampiros Vale Tiene por aquí Ya ha descubierto Niazar aquí A los A los Los cuerpos hinchados Que va a intentar lanzar Contra sus jinetes oscuros Y parece que No se ha dado cuenta Niazar Y efectivamente Va a explotar Ojito Ojito Porque le acaba de matar A todos estos jinetes oscuros Vamos a ver Que llevaba ahí A los gordos Nacho Joder al final Con la tontería Ya me he despistado De la batalla No he dicho los ejércitos Muy bien viento Muy buen viento gélido Por parte de Malekit aquí Va a lanzar aquí Otra magia Bastante bien Quizá un poco atrasada Malekit Aquí que va a ser sin duda Quien va a marcar la diferencia Parece que Va a entrar aquí Un roba almas Van a intentar Va a intentar meter Yo creo que todos los dos Van a intentar meter Todas las arpías A Malekit Y a los engendros del terror Todo al mismo tiempo Y parece que por ahora En el enfrentamiento Le está yendo muy favorable Para Malekit Yo creo que a Niazar No le han fastidiado tanto Porque al final Aunque tenga los engendros En el aire Sabe que tiene a Malekit Y no es un problema Quizá si hubiera tenido A otro general Como Morazi Su vida en el aire Le hubiera fastidiado más Vamos a ver Porque está entrando también Aquí la medusa En el cuerpo a cuervo Vamos a ver un poquito aquí De las animaciones De esta mujer Que es la que menos he visto Quizá de la facción Lo que está haciendo Un espectáculo También está siendo Las bombas Contra las Contra Bueno Contra las hermanas De la matanza Contra el Bueno 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 Contra las unidades Sobre todo de lanzas Que son muy compactas Y sin armadura Están siendo Un destrozo Los morteros Están haciendo un trabajo Enorme Contra las hermanas De la matanza Han bajado Prácticamente una entera Pero por otra parte Los jinetes oscuros Con escudos Se han metido Por la retaguardia Si la verdad Que a Niazar Se le ve con más opciones En esta batalla Yo creo que Nacho Ya está empezando A sentir un poquito La sequía De unidades Esas hermanas De la matanza Que hay por el otro flanco Eso si Han llegado muy enteras Aún así Siguen cayendo bombas De una peña De marineros Piratas Zombie Con Con bombas Yo lo que creo Aquí que Que por un lado Le está yendo muy bien Por otro muy mal Pero aún así Nacho Ha estado muy acertado En sus batallas Le están saliendo muy bien Ciertos enfrentamientos Le están saliendo ejércitos Mucho más compensados De lo que yo hubiera imaginado Al principio De hecho De hecho este ejercito Bueno Le faltaba un poco quizá De una línea Que la aguantara un poquito más Como hemos visto Han evaporado enseguida Las hermanas de la matanza Y las lanzas Pero Yo creo que aquí Nacho Además Yo no sé A ver No creo que tampoco Pero yo creo que aquí Nacho Está muy fastidiado Con sus Con sus engendros De terror La verdad No está encontrando Tampoco los está moviendo Muy bien A lo mejor se siente Un poco culpable Quién sabe Pero bueno También te digo Que la medusa Está haciendo Muy buen Está dando buena Cuenta de ellos Malequita además Que ha caído Esta partida Yo creo que Por confección Lo tenía muy complicada Nacho de ganar Aquí se nota Que está llegando Un poco más holgado Niazar A estas alturas Del combate La gente diré Que me ha sorprendido Lo bien que lo ha hecho Malequiz Contra los dos engendros Yo no hubiera esperado Que hubiera hecho Tantísimo daño Al comienzo A uno de ellos Que incluso Enfrentándose A dos de ellos Solos Sin las arpías Que normalmente Las arpías También bloquean Una parte de los ataques Etcétera Lo ha hecho muy muy bien Yo creo que Malequiz Es un tanque volador O sea Es una locura Y encima Con el roba almas Es que no tienen posibilidades De que lo bajen Además apoyado Por las arpías En caso de que Empiece a perder vida Junta a los centros Echa un roba almas Abajo Además mira Fíjate el almirante De la flota Que está un poco En la mugre Recordemos que allá Nacho No le quedan opciones Buenas de general O sea Zilostra Y bueno La otra general también Pero yo creo que Ya ha quemado A dos generales Muy importantes Aranesa Y yo creo que Está bastante fastidiado Ahora Nacho Además también Ha quemado Aquí algunas unidades Que le podían servir Ha usado muy bien Esos cadáveres Hinchados También ha quemado Revientacubiertas Ya normales Morteros Se está quedando Sin opciones De artillería Y yo creo que Ahora van a empezar Un poco el declive El declive El declive De la corta Va a empezar ya Yo creo que de los dos Porque tampoco le quedan A los A los A los A los oscuros Le quedan muchas opciones De unidades Ostras macho Ostras No le quedan muchas opciones Tampoco Ahora que lo estoy viendo Quedan los verdugos Quedan Todavía Guardia negra Es que diría que quedarían Las elfas brujas Tío Pero no No, no, no Que se las ha petado Se las ha petado La anterior Para una mierda de unidad Sí, la verdad Ahí no ha sabido Ahí no ha estado listo Uníazar, eh A ver, voy a poner Otro mapa Bueno, vamos allá A ver qué decir por aquí Esos engendros No tienen antigrande, ¿no? ¿Los de la costa Tienen antigrande? Eh Pues Te lo digo en un momento Ahora ya no caigo No, no tienen antigrande De hecho Claro, pues por eso Han caído tan rápido Los de los condes Sí O no Sí, los de los condes Sí, los de los condes Sí, sí tienen Ahí ha estado la diferencia Bien visto Las saetas todavía Están libres Para Aniazar Eso sí Eso sí Como esto se vaya A una quinta partida Los ejércitos van a ser lamentables Absolutamente O sea Como esto se vaya A una quinta partida Me veo a Aniazar Comandando un ejército De mantícoras Eso sí que va a ser bueno Por Dios Pero Maleky Tiene dragón En vez de En vez de En caballo ¿Cómo? Ah Al señor Es que no hay otra cosa Ah, vale Que estaba Que estaba hablando Por aquí David Hernando De otra cosa Dice por aquí El clan es sin reclama A su rey de la pista ¿Qué dices? Cogu Borracho ¿Qué tal andas? Mimon Por aquí ¿Qué tal? León También por aquí está Chupacebra Le queda el cangrejo Y el barco ¿No? Sí Sí, todavía le queda Todavía no ha quemado A ese cangrejito Las hermanas Son dos diferentes Como las hermanas ¿A qué te refieres? Rubén No sé si se referirá A las A la de renombre De las elfas brujas Pero no Las de Las elfas brujas Y la de renombre Todas las de renombre Cuentan como Como la unidad La unidad principal Sí, yo en la primera partida Por aquí Como dice Chupacebra Ya quemaría los carros De imperiales Yo este combate Claramente lo jugaría Con el imperio Yo creo que ya la gente Hay unidades del imperio Que no se espera Imagínate la última partida Del imperio Con dos tanques Y un luminar O dos luminar O algo así Un tanque Y todo el resto Carros De esos Carricoches Sería muy lamentable Hostia, eh El autocine Eh Es por el Conociondame Yo creo Silostra con cangrejo Yo es que aprovecharía eso Ya que me saco a Silostra Con cangrejo Aparte sacaría otro cangrejo Tienes que intentar Yo creo Explotar esas posibilidades Porque si no Ya luego No lo estás utilizando Estás gastando puntos Que no estás utilizando En posteriores partidas Estoy viendo las confecciones De ejército Y están dudando Mogollón Es que Es muy gracioso Sí, sí O sea Mira Nacho Ahora mismo Puedo escuchar a Nacho Cagándose en argentino En la puta Tío Estará diciendo La puta madre ¿Qué me meto yo ahora? Porque tiene el ejército Hecho unos zorros Y no sabe Qué meter Para compensarlo Por aquí dice Invictus Que le agreguéis Si queréis echar Algunas partidas Agregar a Estima Ese hombre Que busca ayuda Dual Crap Dice por aquí Chocojosu Las hermanas de la matanza Y las elfas brujas Son unidades distintas Se llaman distinto Se llaman distinto Y las estamos considerando Como unidades distintas Ambas quemadas por Niazar En tres partidas Que llevamos Recordemos que esta es la cuarta Y que esta cuarta partida Se puede Se puede ir al traste Se puede ir al traste Si vamos a una quinta Yo no sé Si vamos a una quinta Nacho No sé qué va a sacar Sinceramente Yo no sé qué ejércitos Van a salir Si hay una quinta Porque también estoy viendo Como Niazar Le está pasando Canutas Para montarse ejército Y no sé qué va a salir En una quinta partida Si no te dan los puntos Al final O sea Si no te dan Las unidades Tienes que jugar Con lo Como hemos dicho Con lo que Con lo que pilles Vamos yo creo Mientras A dejar otra vez Para los nuevos Que están Llegando Aquí un poquito Si tenéis dudas Sobre las reglas Lo podéis comentar Y os contestaremos Tanto Nacho Uy si bueno Nacho no Tanto Pacifis Como la gente del chat Como yo mismo Os vamos a dejar Por aquí las reglas Vengo un momentito Que voy a por un poco de agua Mientras empiezan Si quieres Si quieres Pacifis Te dejo al cargo Si Claro A ver Los cruzales con ballesta Y los de cuerpo a cuerpo Son Los mismos Eh Pues a ver Cuál es la etiqueta Que tienen En principio Tienen arma distinta Yo diría que son distintos Y teniendo en cuenta Como están Quemando unidades Básicas Yo creo que Que sí Que se pueden considerar distintos Realmente Muy muy pocas Muy pocas opciones Tanto Tanto por cosa Como por los elfos oscuros Eh No Yo creo que Si hay una quinta batalla Esto va a ser A ver Ya estoy por aquí Vale pues esta gente ya está lista El que ha pasado Que ya están listos todos Para Para entrar a batalla Pues vamos a entrar Yo creo que para el próximo Me puedo currar algo En plan Un documento Que Que vaya poniendo Las Las estas que están gastando Para que la gente del chat También lo vea Las que han gastado Las que Si Puede estar muy chulo Si Ponerlo en el layout En algún sitio Sería muy bien Y me está molando mucho Este formato Tío Está mucho más Está mucho más chulo De lo que me pensaba Y sobre todo Lo que más me gusta De este formato Lo que más Lo que más Que al final Como esto es un juego competitivo Siempre se suelen ver Las mismas unidades Y este formato Te obliga A jugar Todas las unidades De la facción En casi todos los casos Porque Porque O sea Tienes que tirar De lo que tienes Al final Estamos viendo Un montón de unidades Que yo creo que Hacía tiempo Que no se veían Si Y sobre todo Combinaciones Tienes que pensar En combinaciones Distintas Para distintas partidas O sea Que también es un Dar una segunda Una segunda pensada Al A los ejércitos Que Normalmente No tendría falta Bueno pues Pacifix Empieza Si quieres Bueno voy a empezar Yo Si no Esta vez Con los Con los oscuros Me toca Si Creo que si Vamos a tener En la primera línea Guardia negra De Nágaron Ojito eh Porque ya Ariadar Está llevando ya La élite Pa pipas Está llevando en primera línea Ya la élite Lo bueno Es que yo creo Que Nacho Se ha quedado Un poco Sin artillería Pero bueno En segunda línea Eso si Saetas oscuras Que todavía Las tenía disponibles Yo ya hubiera tirado De las de escudo Tío Yo que se Tenemos también Por la parte de atrás Brujos Fuego letal Solo una unidad No Un par Yo creo que es que Niazar Tiene un pequeño Necesita que los ejércitos Estén equilibrados O sea No puede tirar de spam Y cuidadito aquí No puedo vivir con ellos Y cuidadito aquí Porque ya ha gastado La mantícora salvaje Y A morazi Su vida en su Morazi Que solo tiene el Pegaso Este no Si Pegaso y a pie Solo pudieron esos dos Yo hubiera Yo hubiera quemado Mantícora Con la hechicera De la mantícora Ya hubiera aprovechado Pero bueno Morazi Morazi es una muy buena opción Ahora yo creo que Nacho Ya no tiene opción De ir por el aire Ha quemado a los A los murciélagos Ha quemado A los engendros Ha quemado un montón Las unidades aéreas Que tiene la costa Así que ¿Qué lleva Nacho? Pues trae una primera línea De sirenas Que la verdad es que Es muy buena opción En general En este enfrentamiento Pero Así acompañadas solas Es un poco raro Además Teniendo en cuenta Que tienen a los A los hechiceros Brujos estos En caballo Que tienen daño mágico Así que Hay que tener mucho cuidado Con eso Esas cargas traseras Poder hacer un destrozo Y luego Tienen a los A los A los que tienen El cañón gordo Que se supone Que son antigrandes Veremos a ver Cómo funcionan Yo la verdad es que No soy muy fan de ellos Vamos a ver Vamos a ver El que ha tenido que tirar De cañones de mano Ha tirado de restos Absolutamente De general Nos trae aquí a Zilostra Nos viene con La invocación De los cangrejos El El viento El del Kraken El viento del Kraken No El hechizo de área Del Kraken Y bueno Luego las habilidades Que tiene Zilostra Con invocar Los La unidad de caballería Y además También nos ha traído Un Un coloso Si Quizá el coloso Yo me lo hubiera dejado Para la siguiente Sinceramente Yo aquí hubiera metido Otro cangrejo Porque Claro Recordáis Recordáis que podéis Traer dos O sea Yo el coloso Me lo hubiera dejado Ya que no lo ha gastado Con el conde Noctilus Yo me lo hubiera dejado Para la última Llevar el coloso Y el coloso de renombre Pero Pero bueno Nacho ha optado por eso Yo hubiera optado Por dos cangrejos Pero bueno Vamos a ver que tal A lo mejor es que se ha pensado Que no se podía O no sé Pero bueno Las reglas están ahí Cuando queráis Podéis dar comienzo Ya las partidas Ya empiezan a ser lamentables Pacífico Ya Ya tenemos Ya hemos llegado a ese punto En el que sí Todavía incluso Se sigue viendo una línea De infantería Y una línea de arcos En la siguiente Si hay una siguiente Ya no va a haber Siquiera eso Porque es que ya no quedan Unidades de infantería Ya no quedas prácticamente Unidades de disparo Va a ser un popurri Rarísimo En la siguiente batalla Hostia Vamos a ver Nacho Tiene otra vez El match point Van 2-1 A favor de Nacho Empiezan ya Los disparos Del coloso Necrofex Que va a hacer Joder Como me duele Ver a la guardia negra Recibiendo los primeros disparos La verdad Es algo que me duele En el alma Yo creo que aquí Tiene que acosar Y tiene que tener Cuidado Morazi Con los disparos Del coloso Pero vamos a ver Empiezan ya Los brujos fuego letal A ir un poco Por las bandas Como si fuera esto El fútbol La guardia negra Se ha quedado un poco parada Retoman la marcha Aquí Nacho Otra vez Cerrándose La caja de sirenas La caja de sirenas Y cuidadito Porque a lo mejor El fuego amigo Con esos cañones de mano Les puede hacer bastante daño Cuidadito Porque va a empezar Ya a caer aquí El rayo Ha hecho menos daño Del que yo esperaba Pero es un buen hechizo Teniendo en cuenta Que las sirenas Reciben daño mágico extra Bueno Muchísimo daño También aquí A las saetas Vamos a ver Va a caer aquí Otro hechizo Cómo se quiere quitar La primera línea Aquí lo va a intentar Nacho Esquivar avanzando Hacia adelante La peña de artilleros Con cañones Haciendo daño Mira, mira, mira Cómo lo intenta esquivar Sí Ha repelido bastante Los daños No ha estado mal No ha estado mal Vamos a ver La elección del Necrofex Yo creo que era Para intentar Tener algo que presionar A la red de guardia De los elfos oscuros Yo creo que se tenía Efectivamente Nacho esto Pero entonces Yo hubiera optado Por otra cosa Quizás Porque a lo mejor Podías haber optado Por llevar a Cilostra Sin el cangrejo Y luego llevar Dos cangrejos Sueltos Mira aquí De todas maneras Las saetas Madre mía La que le están liando Al coloso Cuatro unidades De saetas Abriendo fuego aquí Como si fuera Al final de la peli De 300 Y yo creo que Este hombre se va Que se va Encima cae la manticora Aquí a darle La bienvenida Eso se va Además por la derecha Ha caído un pozo de sombras Sobre las sirenas Que está haciendo Un daño tremendo Supongo que ha sido Ha sido Morazzi La que lo ha lanzado Y han entrado Al mismo tiempo Los brujos Que han cargado Contra la unidad De proyectiles Y no van a salir De ahí la verdad No La verdad es que ahora Nacho está viendo Los problemas Que ha tenido Malgastar tantas unidades En las primeras partidas En vez de spamear Ha sacado dos unidades Una unidad Tal Ha quemado un montón Incluso los mastines Que le hubieran venido Muy bien en esta batalla Los ha quemado Así que tiene que ir A todo Con las Tiene que ir a por todas Con esas unidades Espectrales El ejército Espectral de Nacho Intentando abrirse En frente Ojo que se ha marcado aquí Nacho También una combinación Muy buena Ha hecho la invocación De la caballería De Zilostra Y al mismo tiempo La ha enganchado A los brujos Y ha lanzado El vórtice Del kraken Y ha aniquilado Y ha aniquilado Completamente a los brujos Es una combinación Muy buena Sí, sí Muy buena Por parte de Nacho Un poco De su caballería Pero acaba de echar A prácticamente Todos los arcos De los elfos oscuros Además ha hecho Otra invocación De los cangrejos Puka estos Y va detrás De la última Que queda De saetas oscuras Muy bien El problema Es que todavía Quedan guardia negra Que quizá el cangrejo Es lo que le puede Un poco Desestabilizar Pero Nacho Está yendo a por todo Con Zilostra En su cangrejo Baza Indispensable Para ganar esta partida Por parte de Nacho Vamos a ver Porque las saetas Tienen que acabar huyendo Lo tenía muy de cara Niazar Pero ahora lo tiene complicado Para bajar con Con Morazzi Vamos a ver Porque parece que está Encontrando huecos Está intentando Quitarse esta peña De artilleros Que está haciendo más daño De lo que se pensaba Niazar Sí, sí La peña de artilleros De la banda izquierda Mirando por parte de Nacho Ha pillado la retaguardia De una de De guardia negra Y le ha reventado Por la espalda Mientras estaba enganchado Con una de Cuidadito Morazzi Cuidado Morazzi Se ha enganchado Uff Ay, Dios mío Que te pilla el cangrejo Hija Y encima llegan también Los cangrejos Ojito porque Nacho Está jugando espectacularmente Bien esta partida Morazzi Morazzi alza el vuelo Hija No Lo está intentando sacar Niazar Está clicando Está reventando el ratón La está intentando sacar Por un lado Pero no porque ese lado Hay cangrejos Ojito las invocaciones De Nacho Que le puede dar la partida Aquí el cangrejo La encabla que tiene aquí Es que Morazzi Tiene una También bonificación Contra grandes Entonces Bueno A ver A ver que tal aguanta Como le engancha un par De buenos golpes La filostra Puede tener La situación muy complicada Está muy jodido Niazar No consigue salir No encuentra Aquí en estos casos Hay que meter el zoom E intentar sacar al campeón Por el lado En el que no haya gente Ojito que va a perder Morazzi Morazzi Se le va a desmoralizar Por otra parte Ha conseguido librar Desmoraliz Toda la infancia Desmoraliz Se le va a desmoracilar Vaya Vaya mierda Bueno Yo creo que Gracias a que se le ha desmoralizado Ha podido huir Ahora Ahora Quitando un poco el zoom Y viendo un poco La perspectiva de batalla Así que Ahora mismo Tiene muchísima ventaja Niazar Vemos también la barra de poder Que lo está reflejando La guardia negra Tiene todavía Una muy entera Tiene muchos proyectiles Y Morazzi Ha vuelto Y aquí está la élite De los elfos oscuros Que diga Haciendo un poco de Haciendo un poco de peso En esta partida Ha muerto Ha estado muy cerquita De perder al general Pero bueno Al final Las unidades Eran la mayoría invocaciones Miraos Que vergüenza De ejército Llevaba Nacho Es que Que puta vergüenza Tío La verdad Me da pena verlo Macho Que triste Esto lo vemos Y es el típico Que se ha comprado El juego ayer Tío Casi le dio la vuelta Al final Ni en las peores pesadillas De Nacho Se imaginaba Tener que ir a una quinta partida Con lo que estaba haciendo En las primeras partidas Podéis ver aquí Un poquito las bajas La verdad Que la guardia negra Al final Ha valido su peso No ha hecho muchas bajas Pero ha contenido Ha aguantado Hasta el final Líderes Indispensables Del 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 ejército De Niazar Como has comentado Pacifist Mucho peligro Esos fuegos De fuego letal Que quizá Nacho No se los esperaba O yo creo que a estas alturas Ya es que le da igual Pero si no los hubiera tenido Claro Si no los hubiera tenido Lo hubiera tenido Más complicado Contra las Contra las sirenas La verdad No puede usar Sartosa O si Es otra facción No No puede cambiar de facción Lo que elija No tiene que usarlo En las normas Que os las voy a dejar Por aquí Otra vez Ya Lo vais a tener Mientras voy a aprovechar A cerrar la persiana Que me está dando Alguien cara de sur A ver Ahora si que tengo Muchísima curiosidad Y ojito Porque Nos vamos a una quinta partida Pacifist Hostia Esto ya Esto Si esto era rebañar Lo que viene Lo que viene ahora No te quiero decir Ni lo que es Macho Si Básicamente A Nacho Le quedan las guardias De las profundidades Como dice aquí Mega Squirtle Por parte de Niazar Le quedan Los verdugos Y Poco más O sea Podemos tener aquí Un choque de élite Purísimo En esta quinta partida A ver Las subfacciones Las subfacciones Son elegibles Hombre Yo creo que sí Aquí dice por ejemplo David Hernando Que no serán elegibles Porque seguidores de Nagas O Averlo Tendrían Ventaja Pero sí que es verdad Que te limita luego Un montón El número de generales Claro Por ejemplo Avelor no tendría Cinco generales Es decir En este caso No podría jugar Claro O sea bueno Aquellas en las que No tiene suficientes generales Directamente las hemos quitado Claro Es que Tienes que tener Por lo menos Cinco generales distintos Contando los genéricos Vamos a ver Porque creo que Nacho Las está pasando Muy brutal Ahora Ahora yo creo que Nacho Es cuando ha empezado A ver el dolor Y cuando ha echado de menos Poder meter a los colosos Que ha gastado Tontamente en la partida anterior Porque yo creo que No le ha sacado nada De rédito Si hubiera tenido Un cangrejo Hubiera sido igual Qué grande Esto va a ser un partidón Te lo digo Esto va a ser un partidón Esto yo creo que Le vamos a decir a Javi Que resuba esto al canal Porque la gente Que no haya podido venir hoy Yo creo que le va a gustar El formato Y Pacifix Yo creo que Este formato Nos lo tenemos que agenciar Y traerlo más días Si estoy de acuerdo Tenemos que pulir alguna cosilla Quizá Hacer alguna prueba Nosotros Incluso hacer algún vídeo Hostia Podría estar chulo Nos lo vamos a currar Si nos gusta Chavales Dejarle Dejarle apoyo Por aquí Por el chat Hacérnoslo saber Dejar unos vargays Esto algo Para que lo podamos traer Otro día Porque yo creo que A más de uno Le estará molando Por aquí dice Francis24 Se puede venir Se puede venir El resurgir De las hidras Se puede venir Además junto Con el caribdis O sea que Podemos tener aquí Un ejército monstruoso Que yo creo que Nacho Lo tendría Difícil de combatir Bueno Le quedan cosas a Nacho Todavía Sí Tiene efectivamente Como decían En el chat Le queda la guardia De las profundidades Y la guardia De las profundidades Con Asta Teniendo en cuenta Que a Niazer Ya no le quedan proyectiles Es verdad Ojo eh Poca broma Como lo bajas La idea es estupenda Gracias Mega Squirtle Malus Darkblade Se viene con el noble ¿Con el noble? Sí No ha sacado todavía El héroe Es verdad Ni el de las bestias El maestro Ni el señor de las bestias Tampoco Tampoco es que sea Muy competitivo La verdad Y tiene todavía Todas las opciones De hechicera La putada que ha hecho Niazer Es que ha gastado La mantícora Y creo que Ahora ya no puede Montar al héroe En mantícora O sí De hecho Eh no 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 Ahora no podría Montar a los héroes En mantícora Ahora ya no podría Montar al héroe En mantícora No Ahora está Podría haber tenido Otra baza aérea Que le hubiera venido Bastante bien Para elegir los combates Y yo creo que La ha gastado En la partida anterior Con Morazzi Cuando yo creo Que podía haber optado Por alguna otra opción Como efectivamente Dice por aquí El halcón Tiene los alientos De las hidras Si es que saca hidras Que son bastante buenos Si que es verdad Si Así que bueno Vamos a ver Tiene al frío De Sontar ese Si 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 Que ese no se le ve Desde que salió No se le ve Desde que salió La beta Del Total War Warhammer 2 Ah bueno Tiene muy buen aliento Tiene realmente Muy buen aliento Uno de los mejores Alientos de juego Diría yo Pero Yo la hidra No la veo excesivamente Viable contra la mayoría De ejércitos Que tengan un mínimo De disparo Claro Pero bueno Aquí tampoco tiene Mucho disparo Nacho Es verdad Que todavía Le quedan Los zombies Con Con fusil ¿No? Con Con el mosquete Este Así que vamos a ver Vamos ya a entrar A la partida Estamos ¿Qué mapa Para este Pacifist? Lo he cambiado Ahora no te sé Decir la verdad Bueno da igual No sabemos Que mapa es gente Pero da igual Si es que Si ya Lo que queda Esta gente Se está pegando Ya con lo que Se encuentra Por el suelo Este mapa Es Praj Ah Praj Pues estamos en Praj Y estamos jugando Aquí Bueno 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 Te dejo que empieces Con los elfos oscuros Porque esto Esto es un escándalo Tú el ejército de Niazar Yo creo que Niazar Que es un tío Súper riguroso Con sus ejércitos Le está saliendo Un sarpullido Ahora mismo Jugando esta mierda Estoy de acuerdo Tío Lleva por aquí Tres de Como primera línea Lleva tres de De verdugos Un par de De hidras Dos de De Caballeros de gélido ¿Cómo se llaman en castellano estos? Lleva Los A ver Los caballeros Siniestros gélido Eso Caballeros siniestros gélidos Lleva también Los carros de gélidos Lleva El altar Con la medusa Y como general Nos trae a caballo A Una hechicera De las bestias Uy Pues se ha reservado También un buen saber Para el final Esta Fíjate que era difícil Alejarla más del ejército Yo creo que ya Niazar ha aprendido La lección De las últimas De las últimas partidas Que se la ha snipeado Bastante bien Nacho Aún así Viene con el saber De las bestias Un saber que está Ahora mismo De los más fuertes Se mantiene La transformación De Cadón Y la bandada de muerte Se la ha reservado Para el ultimísimo final Niazar La verdad que ahí Reservando Cantimplora Vamos a ver Nacho Que nos lleva Porque lleva Ya ha traído aquí Ha sacado a la élite Guardia de las profundidades En primera línea La de renombre Con arma de asta La guardia de la cubierta De la parca sangrienta La lleva aquí en el medio Guardia de las profundidades Con arma de asta En segunda línea Como hemos dicho Peña de artilleros Piratas zombie Lo vamos a tener por aquí En la segunda En la tercera línea Como general Un almirante de la flota Vampiro Con arma de asta Con el saber de la muerte Y por detrás La venganza de la lamprea Y los prometeos putrefactos Vamos a ver Yo la verdad Que si me tuviera que decantar Creo que lo tiene bastante Más de cara Niazar Se han reservado Mejores unidades Para el final Ahora Yo creo que a los verdugos Le va a costar bastante Bajárselos Si no hacen muy buen uso De esas unidades de proyectil Las hidras Pueden salir ahora mismo También a reducir Así que puede ser Puede ser bien Diles que empiecen Cuando quieran Yo ahora mismo vengo Preguntaba por aquí Francis Sobre los carros de Gélido Han salido hasta ahora Los otros carros Los carros de Los de No recuerdo Es Los carros de disparo Estos ligeros Estos son los otros Los de 1100 O 1200 Y bueno No tienen ninguno Ninguno de los dos La artillería Ahora mismo Yo creo que si Nacho Tendría que intentar Abrirse un poco más Para intentar hacer uso De los De las De los disparos Intentar Pillar algún Disparito antes A los verdugos Los verdugos Son especialmente buenos Yo creo En esta En este enfrentamiento Teniendo en cuenta Que la guardia De las profundidades No tiene mucha Penetración de armadura Si pero Tiene que tener cuidado Aquí con El santuario Que se está llevando Unos buenos disparos Las hidras Aquí desde Muy bien Las ha posicionado Muy bien Para que Las ha posicionado muy bien Pero ha tirado un aliento Que la verdad es que No ha tenido mucha suerte Y ha impactado justo Contra el suelo Y en el borde De la formación Es que yo creo que De todas maneras Cuidadito la hidra Que yo creo que se piensa Que esos son piratas Porque es que Tienen mucha armadura Las está posicionando Muy bien Ahora mismo Mira que bien ha tirado Ese aliento De la izquierda de Nacho Se ha llevado la mitad De una unidad De guardia de las profundidades Además los verdugos Van a tener ahora la carga También están entrando Uff Uff Los caballeros siniestros Se han ido muy tocados Ahora mismo La hidra está entrando aquí Contra los prometeros A los gélidos Les ha caído Un destino de billún Al mismo tiempo Que ha entrado Contra los prometeros putrefactos La de renombre Es muy buena Tiene muy buena defensa Y en general Aguanta extraordinariamente bien Contra 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 cargas de caballería Además Ha posicionado Ha posicionado Nacho muy bien Ahora Las dos guardias De las profundidades Para enfrentarse A los Verdugos De forma Que pueda disparar A un flanco Pero ha metido muy bien Y hace ahora mismo Los carros Por un lateral Arrasado a la unidad De lado a lado Y la verdad es que Mira Yo lo que estoy viendo Que si es que es verdad Que Nacho Lo tiene muy complicado Fíjate como al final Ha habido Al final ha habido Una remontada Por parte de Niazar Pero porque yo creo Que eso Que Nacho al final Ha quemado muy Muy pronto El principal potencial Que tiene esta facción Que es las unidades De proyectil Quizá tenía que haber Es hechicera Ojo Porque ahora No tiene suerte Hoy Niazar Con las hechiceras Vale pero allá Llega la hidra Cuidadito aquí Ha llegado La mandícora Lo tienen muy complicado De todas maneras La guardia de las profundidades Contra los verdugos Dejarganez O sea Siempre van a tener Las de perder En un combate frontal Se está abriendo Paso aquí también Está intentando Apoyar comprometeos Pero yo creo Que estas unidades De verdugos Van a hacer mucho daño Las hidras Le están viniendo Quien lo iba a decir Que al final Las hidras Iban a dar una partida Tan decantada Y yo creo Que aquí Niazar Se lo va a llevar Tristemente Porque era el cumpleaños De Nacho Y lo ha tenido Muy muy cerca Lo ha tenido Muy muy cerca Pero yo creo Que al principio Se ha dejado Muchísimo fuelle Si se hubiera dejado A lo mejor Un par de unidades Más Podría haber Compensado un poco Más los ejércitos Aunque ya hemos visto Que ambos jugadores Están jugando Con las costras Ya Yo creo Que ya no les daría Para otra partida Efectivamente En la configuración De ejército Yo creo Que directamente Niazar Tenía la ventaja Los verdugos Son muy buena opción Contra la guardia De las profundidades Ya Nacho No tenía Ningún tipo de invocación Que es un problema Para la costa Si no puedes cerrar Los huecos Teniendo en cuenta Que tienes una movilidad Penosa Estás muy jodido Y es lo que le ha pasado No ha podido cerrar huecos No ha podido hacer uso De sus proyectiles Los pocos que tenía Y nada Se les ha metido hasta la cocina Los verdugos Y las medusas O sea Las hidras Y todo No tenía potencia de fuego La verdad No Se ha quedado sin ella Pero bueno GG Al final Este show match Es un poquito Como dice su nombre Para el show For fun Muchas gracias A las 80 personas Que hemos tenido por aquí Que la verdad Que habéis sido Habéis sido Habéis sido Indispensables Para que tengas tu gracia La verdad A mí me ha gustado mucho Además venir hoy El primer día Que comento con Pacifist Sí ha sido Me parece que este año Va a ser un buen año Para el canal Y lo digo Que si os ha gustado Me mola que os haya gustado Mucho el formato Yo creo que vamos a hablar Con esta gente Antes de despedir Sí vamos a ver También que sensaciones Han tenido Que problemas Han tenido Luego en la confección Que yo también Creo que es importante Para luego Si queremos ir puliendo Un poco también El formato Vamos para allá ¿Qué pasa chavales? Yo sé casi todo ¿Cómo lo veis? ¿Os habéis visto ya Pillaos en estas últimas? En la última En la gran cachondeo O sea Es que no me he sacado Tres hidras Porque al final Me cuadro con otra cosa Pero vamos No me he sacado Tres hidras ¿Cómo habéis tirado de mierda? Si es que Yo creo que sobre todo Tú Nacho Has quemado muchísimas unidades Al principio Sí De lo que me estaba diciendo Yo creo que o ganabas O ganabas la tercera partida O hacías un all-in En la tercera O yo creo que estabas fuera Ya ahí es lo que le he dicho Que yo creo que Yo me he dosificado mejor He sido en línea Más infantería Pero Sí Sobre todo Yo creo que en esta En la partida anterior Nacho Lo que has hecho mal Ha sido meter al gigante Y al cangrejo Tenías que haber metido Dos cangrejos Para solo quemar una unidad Y en esta partida Poder tener los dos gigantes Incluso meter el de renombre ¿Sabes? Y te hubiera dado Un poquito más de punch Al ejército Pero claro Pero bueno Al final es que También es nuevo Para vosotros este formato Que os hemos avisado Os hemos avisado un poquito Antes Yo por ejemplo Saqué la mantícora Con Moratti Y luego pensé Y ahora que me quiera Sacar yo una hechicera En mantícora O un noble en mantícora Exacto También lo hemos comentado La mantícora me la come Pero me encanta Me encanta este formato Porque es súper gracioso Porque obliga a la gente A jugar con unidades Que no le gustan Tío Que no quiere jugar Es que yo creo que Yo me lo he fundido Casi todo Sí, sí O sea No creo que se haya quedado A ninguno de los dos Nada para formar Otro ejército Te lo digo Yo creo que O sea Ni mi infantería O sea Yo creo que mi siguiente ejército Era un ejército de Carindis ¿De Carindis? No O sea Hubiera sido así Maumus Una hechicera Y Carindis No sé yo Torre en ta cuberta Tenía No tenía Tú tenía Bueno Tú a lo mejor Podías saber Haber sacado al héroe Ese fúnebre ¿No? Sí Era lo único Sí Me quedaba el tumulario Y el fúnebre Vaya El tumulario Y el polvorín Había salido La verdad que La verdad que me está haciendo Muchas gracias Seguramente traigamos Traigamos más este formato Gracias chicos Por haberos prestado Al experimento El primer día Esperemos que os haya molado Este nuevo Modo de juego Diferente Que me he inventado Y Yo le aconsejo Que las faciales Que vayan saliendo Las vayan Porque así se pueden ver Todas las facciones Que las vayamos Baneando O sea Que ya por ejemplo El siguiente Que no se puede coger Ni costa Ni el juego Ah vale Eso molaría mucho Lo podemos ir haciendo Entonces Si no hay unidades Que en eso No hay bestia Que sostenga la regla especial De que pueden repetir un héroe En la última batalla Ya está Y ya tienen las principaciones Pues perfecto Me parece una buena idea Lo que quizás Si cogemos a gente Y cogemos a gente así De confianza Y tal Podemos Implementarlo Esto es para gente de confianza Y al final esto es para echarse las risas Y También haremos nosotros alguna prueba Para ver cuántas unidades Cada facción Como de viables Para esta modalidad Te digo una cosa Yo creo que es viable en todas Lo único que pasa Es que habrá facciones Que lo pasen mucho peor Sí Pero bueno Si no te sacas infantería Pues te sacas un ejército de caballería Un ejército de Claro Sí, sí De arqueros O sea Tienes que Yo creo que Yo creo que a no ser A no ser Te da cuenta que los altos elfos Los arqueros La guardia del barrio Pelea igual que la infantería Claro Claro No sé Al final se van a crear Nuevas estrategias Y todo A ver Yo la pinta de hidra Estamos a punto de salir No quedaba otra Pues nada chavales Muchas gracias por haber estado Felicidades otra vez Nachete Que es tu cumple Has perdido como un campeón Pero con honor Habéis llegado a la La verdad que habéis La verdad que habéis hecho algo Chulísimo Que ha sido Llevarnos hasta una quinta partida Porque hemos visto La total decadencia De los ejércitos Sí, sí Tengo que decir Tengo que decir Que los rellenta cubierta Con bomba me asoprarían Sí, sí Lo han hecho Lo han hecho bastante bien La verdad Bueno Gracias Battlemore Por esas palabras Por aquí por el chat Muchas gracias A todos los que habéis estado Gracias a los que os está molando Que habéis dicho Que ha sido divertido Lo intentaremos traer Dentro de poco Y nada gente Lo vamos a dejar por aquí Nos despedimos Muchas gracias A todos los que os han venido Un saludito Gracias Pacifist Y nos vemos en la siguiente Muchas gracias a ti Chao Gracias a ti Gracias a ti ¡Suscríbete al canal!